Escribir una novela es un viaje de conocimiento Y es un viaje de emoción Me está llamando mi prima Espera, vamos a ver Escribir una novela Dime, Angelita Dime Uy, John Dime, dime, vale No, sí, te siento un poco mejor ahora, sí No jodas, que no vendrás A Montserrat Hombre, si tengo un montón de amigos que te quieren conocer No me digas que no vas a venir Vaya por Dios Ah, que tienen los niños Vaya un cabrón Vaya, vaya Brad 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 Tiene nombre de calzoncillos el cabrón Bueno, mala Pues nada, chica Venga